La directora de la Autoridad Reguladora Nacional, Olga Lidia Jacobo, dio a conocer en el espacio televisivo de la mesa redonda que se ha otorgado el autorizo del segment para el inicio del ensayo clínico de Soberana Plus para niños convalescientes de COVID-19, un estudio que debe comenzar próximamente en La Habana y Cienfuegos. Los niños se están vacunando hoy con su esquema que está establecido, pero los niños que ya padecieron la enfermedad pues también van a tener la oportunidad de tener su dosis, su dosis de refuerzo. Y eso es una buena noticia que este ensayo clínico en los próximos días comenzará y bueno, está previsto que tenga aproximadamente la inclusión de 530 niños. Se va a realizar en la provincia de La Habana y Cienfuegos y realmente nosotros queremos transmitirle a la familia que tengan mucha confianza porque los niños pueden empezar la escuela y creo que eso es bueno decirlo, ¿no? Pueden iniciar las clases porque el haber padecido la enfermedad le deja cierta protección. Cuba cuenta ya con más del 80% de su población con al menos una dosis de vacunas anticovid-19, lo que ubica hoy a la nación entre los primeros países del mundo en aplicar más dosis para inmunizar contra el SARS-CoV-2. Este es otro hito de superar 5 millones con esquema completo y también, bueno, el hito que todos los días se va rompiendo en el sentido positivo, ¿no? de más de 20,2 millones de dosis. Y ahí voy a lo que también tú decías, mira, se dice fácil, pero son 20,2 millones de personas vacunadas en primera, en segunda, en tercera o con la plus. Y por dentro además con mucha dinámica porque ahora también, este mes, nos ha entrado dinámica, por ejemplo, la plus para convalescientes adultos, la plus con tiomersal y ahora está saliendo la plus sin tiomersal, soberana para los niños alérgicos sin tiomersal. La estrategia cubana anticovid-19 se ha basado en vacunas propias de forma escalonada e intensiva y ha sido pionera en la inmunización de niños y adolescentes, una campaña masiva que no solo cuenta con la participación de investigadores, científicos y profesionales de la salud, sino con el aporte de cada familia. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.